¡Las de la Liga Carpela! ¡Para todos los del Cerro! ¡Buenas, buenas, buenas noches, guachipas! A todos los amigos que están presentes, vamos arriba. ¡Quiero buenas palmas, las palmas, chicos, arriba! ¡Suena lo nuevo! Presentando inclusive, para la chica de carril presente. ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Para los amigos de la esperanza, presente! ¡Vamos, arriba! ¡Uy, uy! ¡Que sueñe, que sueñe! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Para los amigos de San Martín! ¡Para los amigos de Loma Negra, presente! ¡Eso! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡En la noche, para los amigos de la esperanza, presente! ¡A ver! ¡Y dónde están las palmas de todos los solteros, los solteros! ¡Con las paredes arriba, la paredes arriba! ¡La paredes arriba, que sueñe, que sueñe! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y que parezca fiesta! ¡Vamos, marinos, sonidos! ¡Y que sueñe, que sueñe! ¡Sueve, suave! ¡Sueve, chiquita, suave! ¡Aborro! ¡Aborro! ¡Vamos, la Vico! ¡Y para la cita! ¡La cita de Villa Primavera, presente! ¡Vamos, Vico Cortés! ¡Tengo sed, Vico! ¡Seguimos! ¡Empezamos con Guachim Oscar! Así es, saludando a Analia ¡Saludando al presidente Chocobar! ¡Gracias al Fortín Arenales por confiar en lo del cerro un año más! ¡Gracias a los amigos de la comisión! ¡A los amigos del carril, de la chica del carril! ¡Ahí está ahora Joy, para Berito, para Baby! ¡Para la Vico! ¡Vamos, la Vico de Primavera! ¡Seguimos, Franco! ¡Claro que sí! ¡Saludando a todos los amigos de Guachimpa! ¡Y esto que sueñe, que sueñe! ¡Ey! 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 ¡Amor! ¡Porque solo somos amantes! ¡Para los amigos de la esperanza! ¡Para Zurdo y Tema Bailana, dice! Me dices que ya no puedes seguir con esa relación que es muy difícil para ti ¡Y amor! ¡Y que estás haciendo cosas! ¡Y juramos de sentir que es amor por mí! ¡Dijimos cuando todo se empezó! ¡No confundí el deseo jamás con el amor! ¡Que tú hayas sentido que tu piel fue de mi piel! ¡No es besado sin vivir, es amante! ¡Vamos, la Vico de Primavera! ¡Vamos, la Vico de Primavera! ¡Vamos, la Vico de Primavera! ¡Porque somos amantes! ¡Y solo somos amantes! ¡Es el sello que nos puso Dios para ver, no para amar! ¡Por el que somos amantes! ¡Marito! ¡Y solo somos amantes! ¡Vamos, la Vico de Primavera! ¡Aunque no duela los ojos! ¡Nuestro estado civil es amante! ¡Y solo amante! ¡Y seguimos, seguimos! ¡Presentando los nuevos cuachetas! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Aunque no duela los ojos! ¡Aunque no duela los ojos! ¡Aunque no duela los ojos! ¡Y así a la luna, ¿sabes? ¡Lo mandamos en mi cielo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ando a seguirte! ¡Quiero decirte! ¡Oye! ¡Que soy muy triste! ¡Pues yo te amo! ¡Vamos, la Vico de Primavera! ¡Vamos, la Vico de Primavera! ¡Oh, y yo quiero perderte! ¡Sería mi muerte! ¡Ab근 no tenerte! ¡Pues yo te amo! ¡Y Rico de Primavera! Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no cesare sin ti Nunca me estés cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no cesare sin ti Mi amor, te amo Para el afil de seguidoras, que los de cerros caen, con mucho cariño Que sigan los fiestas, que sigan Baila, 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 baila y goza, te amo Seguimos bailando, seguimos gozando Amor, no voy a llegar por ti Escúchale, llora Para los amos de esperanza A la cita Claro que sí Los amigos de Colo Pampa Pampa Grande Pampa Grande, también, claro que sí Así que suene Hoy me dices que te vas, que es mejor para los dos Pero sabes que es mentira, solo es mejor para vos Olvidaba que jurabas, amarme toda la vida Pero nada te importa, no sabiendo contar, no cruzaba mi vida Pero nada te importa, no sabiendo contar, no cruzaba mi vida Pero no voy a llorar Pero no voy a llorar por ti Pero no voy a llorar por ti Aunque me muera de pena Pero no voy a llorar por ti Aunque me muera de pena Hijo, sigue, sigue Aunque me muera de amor No voy a llorar por ti ¿Sabes, chiquita? Para Marino Castillo Para Marino Castillo Para Marino Castillo Con mucho cariño Seguimos con las manos arriba ¿Y dónde están los solteros? ¿Y dónde están las solteras? A ver Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Para las chicas del carril Para Joana ¡Baila, baila, baila, baila y goza! ¡Ah! 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 Para todas nuestras amigas de Guasitas ¡Ah, buen amigo, grasita! ¡Seve! 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 ¡Claro que sí! ¡Los amigos de Esperanza! ¡Eso! ¡Mira, flan! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡A vos, a Chiquiñese! ¡La bailarina de la Viña! ¡Claro que sí! ¡Para los amigos de la Viña también! ¡Los amigos de Colonel Bolles! ¡Seguimos bailando! ¡Dos manos, dos manos, dos manos! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Vamos, vasa a la genuinely! Los niños, dos manos, dos manos. ¡Claro que sí! ¡O esperanzas pendgresivas! ¡Para el amigo, para el amigo Caraguay! ¡ testimony no hay equipo! Mira, balcón, cerrillos Arriba, arriba, presente, ajar Allí, el año nuevo Vamos, Caraguay Seguimos bailando, seguimos basando Sigue llorando Lo que decirlo Porque eres Pequeña Y frágil Para el amigo Michi Lo felicito Arriba, arriba Vamos, guachipas Y saber dónde estás y cómo estás Quisiera Amor, amor Si me acordarás Hoy de mí Lo cantamos todos y dice Quisiera mi primer amor Vivir Y la letra Ya nunca podré olvidar Hoy de ti ¿Otra vez? Lo cantamos y dice Tan pequeña Oye, grasita Tan frágil Cuando hay amor Sin sentirse Juro que no puedo vivir Tan pequeña Tan frágil Sin sentirse Juro que no puedo vivir Sin sentirse Juro que no puedo vivir Eso Eso Para el amigo de Chabaco Y los amigos del final presente Dice Cuando quiero yo te busco Cuando quiero yo te dejo Cuando quiero te acaricio Y te brindo mi calor Soy el rey de tus placeres Lo que tanto y tanto quieres Aunque tengan el romance Siempre me pides amor Baila, 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 baila Para las chicas de la una ¡Eso! Damos la razón para quererte Damos la razón para adorarte Y brindarte mi amor Damos la razón para quererte Damos la razón para quererte Damos la razón para adorarte Y brindarte mi amor Sigue, sigue, sigue bailando Para todas las guachiteñas ¡Gózalo, gózalo, gózalo! Porque somos Los de Cernos Ciencocientos fiestas Cariño preciso de ti Amor para ser feliz Ternura yo quiero sentir Eternamente para ser feliz ¡Bailos amigos! ¡En la esperanza vamos! ¡Hay esperanza! ¡Vamos los chacos! ¡¿Cómo lo dices?! Dame un poquito de cariño Dame un poquito de amor Dame un poquito de ternura Para matar mi corazón Para matar mi corazón Un poquito de cariño Un poquito de amor Un poquito de ternura Para matar mi corazón ¡Visto! ¡Sigue, sigue, sigue bailando! Y con las manos Y con las manos arriba ¡Tírame las bailas! ¡Hey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Huachitas! ¡Fortina Linares! ¡Para el amigo Nicolás Lala! ¡Vamos Huachitas! ¡Vamos Corina! ¡Para Males Salguero también! ¡Claro que sí! Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo 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 Así, 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 así Ah, 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 ah Para las chicas de los maletas Muévelo, muévelo Para el amigo Pichy Para el amigo... Para el amigo Socorro también presente bailando la pista, para todos nuestros amigos de Guachispas, seguimos presentando los éxitos de los del cerro, para todos los amigos fiesteros, porque somos los del cerro que suena, y segunda vida, amor, aunque te duela, aunque te duela, las amo a las dos, para los amigos maritos sonidos, para los amigos de Esperanza, los amigos de Lama Negra, se barrigo así más, lo que acabo es que la sabe, dice, me dame lo que le descubra, mi segunda vida, que se me escape el nombre de Sánchez, en cualquier momento, que se te cuente que mi ropa huele a piel ajena, me da vergüenza imaginar que sepa que le miento, de la coraje ser el pez que se trago en el suelo, para caer entre las redes de esta situación, de enamorarme de los ángeles, al mismo tiempo, sin duda alguna, ese ha sido mi maldicedor, y ahora como hago, para apagar el fuego, que me está atormentando, y me alimenta el ego, pero me está matando, amor, porque a las dos las quiero, y estoy en la mitad de mi vida, está perdida en un secreto, porque de mi corazón, yo repartido sin derecho, una con mi abicina, estoy dando en la casa, y la otra, contando los días que pasan, para volver a ver, un segundo ramo del deseo, con los brazos abiertos, de que tenemos más a veces, la mitad de mi vida es la mentira más bella, no pudiera elegir, yo las amo a las dos, moriría sin verga... Oye, Oscar, y como elegir, si las amo a las dos... Oye, Oscar, y como elegir, si las amo a las dos... Oye, Oscar, moriría sin verga... ¡Quiero palmas! ¡Soy soltero! ¡Yo lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Yo lo que quiero! ¡Ritmo de comión y suena lo nuevo! ¡Eh, eh, 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 Y de un sombrero panameño que me regalaron sus alias Y pero me volteao y se van a ir un chulululó, cambió por nada Pero me volteao y se van a ir un chulululó, cambió por nada Y sin oro mollo de mi tierra, sin oro mollo de mi tierra Seguimos, seguimos bailando, seguimos besando las palmas Tiro palmas, palmas, palmas Y sube, 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 sube Ritmo de gaita En la seseta En la viola En la letra de ceremonia Sergio Reynaya Arriba Inición Vámonas tremendas Vamos Vamos, guachitas Eso Arriba, arriba, arriba Vamos, Sergio Eso Porque somos Sí, por ciento Vamos, guachitas Eso Vamos, la Mari, la Gabi Vamos, las chicas, las fieles de Guachimba Ahí La gente de Moldes Ahí está el actor número uno Vamos, el chico Vamos, el chico Vamos, los amigos de Malvinas Ayer Moldes Vamos, amigo Daniel Díaz De Moldes Vamos, Brasito Vamos, amigos de la esperanza Vamos, amigos de la esperanza Vamos, amigos de Maldes Vamos, amigos de Maldes Vamos, amigos de Moldes Vamos, amigos de Moldes Vamos, amigos de Moldes Baila Joana, gózalo, Gonzalo de Esperanza, eso, para el amigo Pequine, lo acepto, para el amigo Lalo, que se fue del sur, y nos vamos, buenísimas gracias, este fue el sub motivo de Los del Cerro, chao, chao, chao. Gracias Carril, a toda la gente de Guachipas, gracias.